Con este vídeo comenzamos una serie de vídeo reseñas que tienen como tema común el análisis del origen del capitalismo. Concretamente vamos a analizar cuatro libros. En primer lugar comenzaremos con el libro de Ellen Making Wood, el origen del capitalismo, una mirada de largo plazo. Posteriormente seguiremos con el libro de Karl Polanyi, el clásico de la gran transformación y también posteriormente tomaremos como discusión el libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Cerraremos con una cuarta proyección sobre el capítulo del capital que Marx dedicó al proceso de acumulación originaria que nos servirá también para hacer un análisis comparativo de la obra de Marx con respecto a los autores anteriormente citados. Comenzamos entonces con el libro de Ellen Making Wood, el origen del capitalismo, una mirada de largo plazo. Este libro tiene un mérito muy importante en la medida en que plantea una ruptura con las concepciones transhistóricas y naturales del capital. Es decir, el capital para Ellen Making Wood no responde a un estado natural de la humanidad, no estaría incubado en la humanidad desde sus tiempos ancestrales y como algo que necesitaría simplemente ser liberado de ciertos obstáculos culturales o religiosos para que pudiéramos aprovechar las oportunidades de su potencial económico. En este sentido, para Wood, todas las corrientes de pensamiento, especialmente la economía política clásica, que plantean esta concepción del capitalismo como algo natural en la humanidad, no necesitarían preguntarse por el origen del capitalismo. Es así, por ejemplo, como Adam Smith, en la riqueza de las naciones, establece que el intercambio es una propensión natural de la humanidad y que, por lo tanto, está ahí como algo que simplemente necesita ser liberado para que pueda expresarse plenamente. Es un rayo que, para Adam Smith, intercambio, intercambio mercantil es prácticamente un fenómeno idéntico a hablar de capitalismo. Bien, para Ellen Making Wood lo importante, lo decisivo de su contribución es que el capital es una relación social de producción históricamente específica. No responde a algo natural de las sociedades humanas, sino que el capitalismo difiere como forma social de producción de otros sistemas como pueden ser el feudalismo y el esclavismo. El elemento que para Ellen Making Wood caracteriza estas relaciones sociales de producción capitalistas es que los agentes económicos funcionan por coacción, se ven presionados por la economía, por el imperativo del mercado competitivo para acumular capital y mejorar sus niveles de eficiencia a través del incremento de la productividad del trabajo. Algo interesante en el libro de Wood es que retoma los debates previos y hace un balance de los mismos. Para empezar, es interesante que toma como referencia el modelo mercantilista como objeto fundamental de su crítica. El modelo mercantilista, como sabemos, es un modelo planteado inicialmente por el historiador Henri Pigrain y en el mismo se vincula el capitalismo con la ciudad, concretamente con la ciudad medieval que surge desde su perspectiva como un ente autónomo de los poderes feudales. En el modelo mercantilista, según Wood, no existiría una diferencia cualitativa entre las lógicas económicas del periodo mercantilista de expansión comercial que ocurre antes del origen del capitalismo y el propio capitalismo. En ese sentido, el modelo mercantilista no establece una diferenciación entre lo que es el beneficio comercial, es decir, aquel beneficio que surge de comprar barato y vender caro, del beneficio productivo, es decir, aquel beneficio que surge en el ámbito de la producción mediante la explotación del trabajo y la posterior acumulación del capital. Para Wood, lo relevante del modelo mercantilista es que tiene una concepción de la transición al capitalismo como una pura expansión, como una pura expansión cuantitativa del mercantilismo anterior, donde sólo se producirían cambios institucionales que permitirían romper las barreras que no permitirían esa expansión cuantitativa del de la expansión comercial anterior. En este sentido, el modelo mercantilista establece una antítesis entre feudalismo y ciudad medieval. El feudalismo sería una especie de edad oscura que habría interrumpido el propio proceso de constitución de una sociedad mercantil que para el modelo mercantilista podría retrotraerse a lo que es el periodo romano. En este sentido, el feudalismo sería visto con una connotación negativa, como un proceso histórico que interrumpe algo que naturalmente la humanidad venía gestando desde antes. A partir de este modelo inicial, antiguo, el libro de Wood nos va a introducir en una serie de debates que se dieron en las últimas décadas, especialmente en dos debates de origen marxista. Por un lado, el debate que Dove y Hilton sostuvieron con Sguizi y un debate posterior que viene marcado por la obra de Robert Brenner. Ahora vamos a ver la primera parte del libro de Wood que es el debate marxista entre Hilton y Dove y Sguizi. Desde el punto de vista de Hilton y Dove, desautorizaban lo que era el antiguo modelo porque decían que el capitalismo no era una expansión cuantitativa del comercio. Se apoyaban en que el declive del feudalismo y el auge del capitalismo venía dado por las relaciones feudales, es decir, por factores internos y en particular la lucha de clases que hubo entre los señores y los campesinos. Además la revolución mercantil fue un factor muy importante durante el sistema feudal que participó en la transición hacia el capitalismo pero que no lo disolvió. Además Dove y Hilton decían que las dos fuerzas motrices que llevaban hacia la transición. La primera fuerza motriz fue la lucha entre clases entre campesinos y señores que no condujo directamente a un origen del capitalismo pero que se ayudó a liberar la producción mercantil simple del campo de la explotación feudal. Y la segunda fuerza motriz fue la presión que ejercían los señores sobre los campesinos para aumentar las rentas tanto en especie como en dinero y esto hizo que los agricultores pudiesen conseguir unas mejoras en las técnicas agrícolas e incrementar la producción mercantil simple. En la conclusión a la que llega Andop y Hilton es que esta sobreexplotación y la liberación del campo acabó originando lo que conocemos como el empresario capitalista en el campo. Ahora vamos a ver el otro punto de vista que es el de Suisi que decía que el feudalismo era intrínsecamente resistente al cambio y que en este caso la fuerza motriz venía del exterior que era la actividad comercial. Al contrario que Hilton, Suisi sí defendía en parte el modelo mercantilista que hemos visto antes. La expansión comercial sí fue un factor muy importante para la transición hacia el capitalismo de gracias a que disolvió el feudalismo y consiguió comenzar la transición hacia la producción mercantil simple. Además en este caso según Suisi defiende que la transición no fue una lucha entre señores y campesinos. Además Suisi defiende que el capitalismo industrial no procede de la producción mercantil simple es decir que las fábricas no nacen de los talleres artesanales y que la disolución del feudalismo no viene de la incapacidad que tenían los señores de controlar al campesinado. Y Suisi al igual que Piremne defienden una relación antagónica entre el comercio a larga distancia y los principios básicos del feudalismo. Por último vamos a ver la crítica que hace Wood a los tres autores tanto a Dove como a Hilton como a Suisi y criticaba por qué estos autores decían que el capitalismo se encontraba en los intersticios del feudalismo y por qué no se preguntaban por qué habían fallado los anteriores centros comerciales como son el de Italia y el de Holanda. Ahora pasamos a ver la contribución que hace Perry Anderson en el libro y él decía que existe una unidad orgánica entre la economía y la política porque la apropiación del excedente de los campesinos se hacía mediante una fusión de explotación económica y de coerción político-jurídica. Pero con la desestabilización del feudalismo se empiezan a debilitar esos lazos entre los campesinos y los señores y se sustituyen las prestaciones en trabajo por las rentas en dinero. Además se produce un desplazamiento de la coerción política hacia el estado absolutista y por eso Perry Anderson defiende que el origen del capitalismo se encuentra en o está muy asociado con el absolutismo. Ese desplazamiento del poder coercitivo feudal acaba fracturando la unidad que había entre la economía y la política porque todo el poder se acabó concentrando en el estado y porque comenzaba a autonomizarse la economía y a liberarse de esas cadenas feudales. Además el estado absolutista dividió en dos los momentos de explotación por un lado la sobreexplotación y por otro el poder coercitivo y en el caso de los señoríos recibían las rentas en dinero y en el caso del estado lo que recibían eran los impuestos y que aparte de estos impuestos también podían recibir una parte del excedente del campesinado lo que hacía volver a regresar a la unidad que había económica y política. Por último vamos a ver la crítica que hace Wood a Anderson que es similar a la que hace al modelo mercantilista y la crítica es que el capitalismo es algo que ya existe durante el feudalismo y que solamente hay que liberarse de los obstáculos. En este caso la liberación de obstáculos se consigue a través de la centralización del poder de coerción del estado. Y la segunda crítica que hace es que el absolutismo no es una fase de transición sino que es una vía alternativa para abandonar ese feudalismo y en los casos por ejemplo de Inglaterra y Francia en el primer caso el capitalismo no se benefició del absolutismo y en el segundo el absolutismo no se desarrolló desde el capitalismo. Bueno a continuación tras los debates marchistas vamos a introducir el debate de Brenner que es más acorde al planteamiento de Wood y ofrece una alternativa a los anteriores debates como hemos dicho marchistas. Entonces principalmente lo que hace Brenner es criticar el modelo demográfico y el modelo mercantilista que se plantea al comienzo del libro. Estos dos modelos no logran explicar cómo los mismos factores tienen consecuencias distintas. Un ejemplo claro es como la expansión comercial en Europa occidental pone fin al feudalismo mientras que en Europa oriental refuerza el feudalismo a través de por ejemplo la segunda servidumbre y con ello podemos explicar realmente que sea el origen del capitalismo. La alternativa esta explicación de Brenner lo que trata es que las relaciones sociales de producción son los determinantes reales para la consecución de este cambio ya que estos dos modelos que hemos hablado anteriormente como hemos dicho tienen una divergencia en cuanto a lo que han conseguido al final. Similar a la opinión de Wood el debate de Brenner expone como el capitalismo no está incubado en el feudalismo con respecto a los debates que hemos analizado anteriormente con respecto a la opinión de Suisi Brenner expone como el feudalismo era un sistema económico tenaz y bastante fuerte y no busca la explicación de su disolución. en un factor externo. En este sentido es contrario a la opinión de Suisi. En cuanto al debate de Dobb y Hilton realmente lo que trata Brenner es que la lucha de clases fue un mecanismo que ayudó pero al contrario que estos dos autores lo que expone es que no fue un elemento clave para la liberalización de un nuevo sistema capitalista. La disolución del feudalismo en Europa occidental tuvo resultados diferentes. De hecho en Inglaterra se desarrolló como tal el capitalismo y llevó la senda hasta lo que hoy en día conocemos mientras que en Francia desarrolló un absolutismo. En cuanto al debate de Perry Anderson referido al absolutismo lo que sostiene Brenner es que no fue una mera transición el hecho de desarrollar un estado absolutista. Al contrario que en Francia en Inglaterra se desarrolla el capitalismo agrario y los Jeumann que eran los arrendatarios ejercen algo más que una representatividad de la producción mercantil simple. La tesis fundamental de Wood respecto al origen del capitalismo es un cuestionamiento radical del modelo mercantilista en primer lugar, especialmente desvincular el fenómeno del capitalismo del fenómeno de la urbanización medieval y de la expansión mercantil asociada al mismo. Para Wood establecer una relación natural entre el capitalismo y la ciudad oculta el carácter históricamente específico del capitalismo como forma de organización social. Pongamos dos ejemplos. China y el entorno asiático, como se explica en la obra de André Gunder Frank, manifestó una superioridad mercantil respecto a Europa durante todo el periodo previo a la revolución industrial. Por otro lado, Italia desarrolló una autonomía de las ciudades de forma precoz durante el periodo del renacimiento medieval. Sin embargo, ni en China ni en Italia surgió el capitalismo. Para Wood el capitalismo surgió en Inglaterra y surgió no en la ciudad sino en el campo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo explica así Wood? Porque para Wood el capitalismo no surge de una expansión natural del fenómeno mercantil anterior, sino que hay una ruptura histórica. Y esa ruptura tiene que ver con el surgimiento de unas relaciones sociales de producción históricamente específicas. Estas relaciones de producción, como decíamos anteriormente, se caracterizan por la ecuación económica, por la dependencia del mercado, que implica que los agentes económicos tienen que invertir el excedente obligatoriamente para incrementar la productividad del trabajo y vencer en el proceso de competencia en el mercado. A partir de aquí, Wood analiza concretamente por qué fracasaron las transiciones al capitalismo en otros procesos históricos, especialmente en el caso holandés, que puede considerarse el proceso más parecido al inglés. Entre las causas que considera Wood como que explican estas transiciones fallidas, podemos considerar en primer lugar que para Wood las ciudades medievales son algo que podríamos considerar un señorío colectivo. Es decir, el patriciado urbano en estas ciudades, incluidas las ciudades italianas, obtienen el excedente a partir de mecanismos de coerción extraeconómicas, como pueden ser los que se dan en el feudalismo mediante la renta o los impuestos. En el caso holandés, además, tenemos especialmente otro problema, que es la dependencia de las exportaciones y de la economía europea para crecer. De hecho, Wood subraya que la excesiva mercantilización de la economía holandesa representó un obstáculo para su desarrollo posterior. ¿Por qué? Porque el éxito comercial holandés se fundamentaba en mecanismos extraeconómicos, especialmente en el monopolio de ciertas redes de comercio a larga distancia. No solamente el comercio con Asia, donde desplazó a los portugueses a través de la compañía holandesa de las Indias Orientales, sino también en el control del comercio con el báltico, obteniendo un cereal a bajo coste. La tesis fundamental de Wood es que el capitalismo surgió en el campo. Y la segunda tesis fundamental de Wood es que el capitalismo tiene un origen nacional y que surgió en Inglaterra. El capitalismo no resulta de una expansión cuantitativa de la producción mercantil previa, sino como una transformación cualitativa de las relaciones sociales de producción. Y esa transformación cualitativa se da en el campo. De hecho, Wood habla que antes de un capitalismo industrial existió un capitalismo agrario en Inglaterra. Ese capitalismo agrario se caracterizaba por una dependencia del mercado, tanto de los productores como de los propietarios. Esta dependencia del mercado se concretaba en una necesidad de acumular capital para poder competir en el mercado. Esto llevó a una expansión constante, que es también un fenómeno inédito a nivel social, porque los capitalistas agrarios necesitaban invertir permanentemente para poder subsistir en el mercado, para poder mejorar la eficiencia de sus productos y poder subsistir en un mercado competitivo. ¿A través de qué explica Wood el surgimiento del capitalismo agrario en Inglaterra? ¿A qué factor le da una importancia central? Fundamentalmente a la naturaleza del Estado inglés. Wood considera que la unificación estatal en Inglaterra fue más eficaz que en otros países europeos, como puede ser Francia o España. En el caso de Inglaterra, lo específico del caso inglés, es que la aristocracia no es dueña de los poderes de coerción extraeconómica. Esto le lleva a la aristocracia inglesa a buscar la capacidad de extraer excedente a través de otros medios distintos a los extraeconómicos, como pueden ser los mecanismos económicos, y esto le lleva a una dependencia del mercado. Por otro lado, esto implica que el Estado inglés se construyó a través de una separación entre los mecanismos coercitivos y los mecanismos económicos de extracción del excedente. Los mecanismos coercitivos extraeconómicos quedaron en manos del Estado y los mecanismos económicos quedaron en manos de la aristocracia. Así tenemos un país como Inglaterra, que tuvo un proceso precoz de formación de una soberanía unificada y, por otro lado, también tuvo un surgimiento precoz de una economía nacional integrada alrededor de un centro muy dinámico, que era Londres. Wood va a contrastar el caso inglés con el caso francés. Y aquí realiza un análisis comparativo entre la naturaleza del Estado inglés y la naturaleza del Estado francés. En el caso francés, la aristocracia mantuvo el control del poder coercitivo. Con el absolutismo, tal como explica Perry Anderson, se establecieron nuevos poderes extraeconómicos centralizados alrededor del cobro de impuestos. Para Wood, a diferencia de Anderson, esta centralización de los mecanismos extraeconómicos de captación del excedente en el absolutismo, implican un resurgimiento del feudalismo, no una transición al capitalismo, como consideraba Perry Anderson. En su análisis comparativo, Wood establece una dinámica muy distinta en los conflictos sociales que se van a dar en Inglaterra y en Francia, y que llevan a una caracterización de sus revoluciones muy diferente. En el caso de Inglaterra, la aristocracia busca, pelea por derechos, por consolidar sus derechos al acercamiento de las tierras. En el caso francés, la aristocracia pelea por acceso a cargos públicos, por la exención de impuestos y por el mantenimiento de sus privilegios. Por el contrario, el campesinado en Inglaterra, sobre todo, se revela contra fenómenos que ya están más ligados al predominio del mercado, como son los fenómenos de acaparamiento durante periodos de hambruna o como puede ser la especulación de precios, tal como analiza Thompson en su obra. En cambio, el campesinado francés se revelará contra los impuestos. Claro, todo este debate nos lleva a una cuestión central en la obra de Wood y es ¿la revolución burguesa fue importante para que surgiera el capitalismo? ¿O es un fenómeno marginal, residual en el origen del mismo? Es una de las cuestiones más polémicas en la obra de Wood. De hecho, Wood considera que la revolución inglesa va a ser una revolución capitalista sin burguesía. O sea, va a ser una revolución capitalista pero no una revolución burguesa. Y en el caso de Francia va a ser una revolución burguesa sin ser capitalista. Es decir, la revolución inglesa sería algo parecido a una revolución productiva, económica, mientras que la revolución francesa sería más bien una revolución política y no económica. De hecho, uno de los elementos que va a caracterizar la obra de Wood es que considera que la revolución francesa no llevó al capitalismo. que el proceso revolucionario francés no consolidó un proceso de expansión económica que llevase al capitalismo. Para Wood, Francia llega al capitalismo fundamentalmente por las presiones internacionales asociadas a la expansión del capitalismo inglés en Europa. Más bien, la revolución francesa implicó un proceso de consolidación de otras tendencias económicas. Consolidó, por un lado, al campesinado como pequeño propietario de la tierra. Fortaleció al Estado y convirtió el acceso a cargos en la carrera predilecta de la burguesía que considera que es un fenómeno sociológico completamente diferente al del surgimiento de los capitalistas. En cambio, la revolución inglesa no fue un conflicto entre aristocracia y burguesía. Tuvo una relación más directa con la emergencia del capitalismo. A continuación, vamos a entrar en una serie de comentarios críticos sobre la obra de Wood. El primero que vamos a la primera tesis que vamos a cuestionar de la obra de Wood es su insistencia en considerar que el capitalismo es un fenómeno inglés y que surgió en el periodo en que se produce la revolución agraria en Inglaterra. Para Marx, el desarrollo del capitalismo tuvo lugar más allá de Inglaterra en el espacio y fue un fenómeno anterior en el tiempo al surgimiento del capitalismo agrario en Inglaterra. Se puede decir que el capitalismo para Marx es un fenómeno mundial y europeo sobre todo. En su trabajo sobre la acumulación originaria del capital considera que esta acumulación originaria toma varias formas que no solamente existe una única forma como considera Wood que es la expropiación del productor agrícola en Inglaterra. Considera otras formas como pueden ser la colonización o el fenómeno del crecimiento de la deuda nacional asociada a las guerras europeas en los siglos anteriores. Lo común a todas estas formas de surgimiento de acumulación de capital es que hay siempre un episodio de violencia de coerción que acelera estos procesos de acumulación. Marx lo que considera es que aunque el modo de producción capitalista se hiciera dominante en Inglaterra esto no quiere decir que no se diese fenómenos de producción capitalista en otros lugares que no hay que hacer un signo igual entre que el capitalismo surgiera como modo de producción dominante en Inglaterra a que esto implique que solo hubiera capitalismo en Inglaterra. Otra de las cuestiones interesantes a la hora de analizar la contribución de Wood es que es necesario distinguir entre las condiciones de funcionamiento del capital cuando ya se ha desarrollado el capitalismo y funciona de una manera automática el proceso de acumulación a lo que consideramos las precondiciones para la existencia para el origen del capitalismo desde una perspectiva asociada a las relaciones de producción de hecho Marx tiene una cita en los Grundrisse muy clara sobre este aspecto dice que las nuevas fuerzas productivas y relaciones de producción no se desarrollan de la nada ni caen del cielo y un poco en la obra de Wood el problema es que al no tratar las precondiciones de existencia del capitalismo considera que las condiciones de funcionamiento del capital son algo que cae del cielo que hablemos de precondiciones de existencia del capital no necesariamente implica que consideramos que el capitalismo es un fenómeno natural de la humanidad pero es importante diferenciar las dos cosas o sea una cosa es decir que el capitalismo es un proceso natural y otra cosa distinta es decir que el capitalismo para su funcionamiento para su origen no necesita unas precondiciones de existencia no necesita que haya un proceso anterior de surgimiento o de expansión monetaria de expansión comercial incluso de articulación de una serie de prácticas contables financieras de acuerdo entonces esto no quiere decir como hace Wood que a cada hijo de vecino lo acusemos de naturalizar el capitalismo de convertirlo en un fenómeno natural de la humanidad no tenemos que hacer un signo igual entre las dos cosas pero necesariamente el capitalismo tiene unas bases históricas previas sin el cual no puede surgir de acuerdo otra cuestión importante es el papel de la revolución francesa obviamente la posición de Wood es muy controvertida en este sentido para empezar establece prácticamente una equiparación como modo de producción entre el capitalismo y el absolutismo como si fueran entidades en sí comparables pero por otro lado el problema que plantea la obra de Wood es que no le da importancia a la necesidad de otra precondición para la existencia del capitalismo que son que es la dimensión político-jurídica es decir la revolución francesa va a ser muy importante en la transición al capitalismo la transición al capitalismo no pasa solo por el cambio en las relaciones sociales de producción necesita una serie de cambios superestructurales también y por ejemplo en este sentido la revolución francesa va a ser muy importante en el establecimiento de por ejemplo un mercado de trabajo libre porque establece una serie de derechos la declaración de derechos del hombre mismo que crea unas condiciones jurídico-políticas para que se pueda consolidar el fenómeno del ciudadano del individuo abstracto que participa en el mercado de trabajo otra de las cuestiones controvertidas en la obra de Wood es su su énfasis excesivo en la diferenciación del fenómeno de la oportunidad en el mercado del fenómeno de la coacción en el mercado Wood nos dice que lo que caracterizan las relaciones sociales de producción capitalistas es que los actores económicos se ven coaccionados por el mercado competitivo que evidentemente esto es cierto no pueden hacer lo que quieren tienen que hacer tienen que invertir tienen que perfeccionar sus técnicas de producción para poder competir se ven obligados a ello pero esto no quiere decir que tengamos que descartar que en el mercado también los agentes económicos intentan aprovechar oportunidades es decir que haya un fenómeno también de oportunidad en lugar de ser solamente una imposición ¿no? por otro lado hay algo que resulta difícil de explicar si tomamos si tomamos las tesis de Wood como ciertas ¿no? y es si hay una si hay una compulsión en los actores económicos que participan en la producción rural resulta muy difícil pensar que ese fenómeno de la compulsión de la coacción en el mercado no se diese también en la economía urbana que quedase como al margen de estos cambios en las relaciones sociales de producción ¿no? de hecho también aquí es interesante tomar algunas reflexiones de Marx en los Grundrisse cuando considera que las viejas relaciones de producción feudales tenían que disolverse a la vez en el campo y en la ciudad entre otras cosas porque la producción agraria no podía crecer si el mercado no se ampliaba en las ciudades y por otro lado hay que tener en cuenta que el trabajo urbano va a crear medios de producción que también van a ser necesarios para la agricultura para el desarrollo de la agricultura que hacían también necesario la disolución de las viejas relaciones feudales de forma igual o tan importante como en el caso del campo ¿de acuerdo? pero más allá de esto más allá de este énfasis que hace Wood a la hora de diferenciar entre coacción y oportunidad hay algo mucho más importante y es que el capitalismo no se define por la compulsión del mercado sino por la acumulación competitiva basada en el trabajo asalariado y aquí surgen los problemas de tipo histórico es decir concretamente el trabajo asalariado no era universal en Inglaterra en 1789 ni mucho menos durante el periodo de su revolución en 1688 para que el trabajo asalariado se hiciese universal en Inglaterra tuvieron que pasar dos cosas por un lado la desposesión real del campesinado algo que no sucedió hasta que la aristocracia dejó de renovar los contratos anfiteúticos y se empezaron a agrupar las granjas de los pequeños arrendateros capitalistas en grandes granjas esto no sucedió hasta la segunda mitad del siglo XVIII y por otro lado la consolidación de una forma definitiva de trabajo asalariado no se dio en Inglaterra hasta finales del siglo XVIII con la derogación de la ley de aprendizaje en cambio Wood considera que el trabajo asalariado sería innecesario para la existencia del capitalismo esto lo dice textualmente en su teoría del capitalismo agrario basta simplemente con que exista un arrendatario que toma sus decisiones de producción y de inversión sometido al imperativo del mercado pero este arrendatario no necesariamente tiene que ser un trabajador asalariado para Wood el trabajo asalariado es una consecuencia del surgimiento del capitalismo no es un elemento constitutivo del capitalismo claro esto nos lleva a una pregunta y con esto cerramos esta reseña y la pregunta es la siguiente ¿cómo se puede producir plusvalor en un modelo que solo incluye terratenientes y granjeros que dependen del mercado? porque según la teoría marxista que Wood reivindica la plusvalía surge del trabajo asalariado de la explotación del trabajo asalariado de la explotación Gracias por ver el video.